Es que nosotros tenemos el privilegio de trabajar en un lugar hermoso, en nuestro canal Parque, ustedes pueden venir, conocer cómo se trabaja en televisión, conocer a todos los equipos de producción, conocer hasta a los presentadores, Alejo, espectacular, ¿no? A mí sí me tienen que pedir citica, la verdad. Ah, claro. No, mentira, no, tampoco hasta allá. Pero sabes que lo que dices es muy cierto, porque yo, por ejemplo, nunca había ido al otro lado del parque, donde efectivamente hay un parque. En estos días que fuimos precisamente a grabar todo el tema de los títeres, lo vi, me pareció espectacular. Y lo que más bonito me parece es que cada vez que yo vengo aquí a trabajar, veo que sale gente que estuvo en el tour de Telemedicine, felices, felices, mirando las fotos que se tomaron con las cámaras, etcétera, etcétera, realmente es algo bien bonito. Y precisamente nos está acompañando Isa, la protagonista de esta nota, que estuvo con Vicky Berrío, nuestra compañera también de Tomando el Algo. Isa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, chicos, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. ¿Cuánto tiempo ya como líder del tour de Telemedicine? Como líder del tour de Telemedicine, más o menos unos tres años que ya estoy ahí, pero estuve desde el inicio, llevo siete años en el canal acompañando el proceso de tour de Telemedicine. Ah, qué bien, entonces, ¿qué hacías antes de ser la líder? Igual también estabas más involucradas en eso. Yo empecé como practicante, empecé en el proceso de montaje del recorrido, cuando las paredes del tour estaban en gris, empezamos a pensar los espacios, las actividades, a probar las experiencias. ¿Qué le gustaría ver la gente? Exactamente, con Filar Gómez, que encabezaba el equipo, y ya luego de ahí empezamos a hacer el acompañamiento con los grupos de guías. Y ya luego, como líder del tour, ya es la directora de este tour. A mí me encantan las historias donde yo empecé como practicante y hoy en día soy la líder, mañana la gerente, después la alcaldesa, después la crazy, no, mentira, tampoco está por allá. Pero venga, la gente, lo que más me gusta de esto es que, Aleja, cuando yo estaba estudiando el tema de comunicación, pues cuando nos decían vamos a ir a visitar un canal, nunca nos lo dijeron, pero hubiese sido de las cosas más bonitas del mundo. ¿Quiénes son los que vienen a este tour? Ya para que hablemos del tour, pero ¿quiénes son los que más vienen? ¿Familias o vienen a muchas universidades? Bueno, Aleja y Alejo les cuento. El tour se ha convertido en una herramienta pedagógica. Entonces, realmente nuestro público, quienes más nos visita son los colegios y las universidades como tal. Digamos que para los del colegio se vuelve como una ventanita a lo que puedo llegar a hacer. Para decir, por ejemplo, qué carrera quiero estudiar, si de pronto me gusta más presentar y estar delante de la cámara o si de pronto me aterra estar enfrente de la cámara, me da mucho susto, entonces prefiero ser el camarógrafo, el director de cámara. Entonces, se ha vuelto como esa herramienta que les ayuda a guiarse un poquito en ese camino que es un poco complejo, porque apenas están descubriendo el mundo. Y para los de la universidad es un espacio para ya visualizarse como, ay, yo quiero trabajar en telario. Sí, me queda poco para llegar a hacer esto, por ejemplo. Exactamente. Incluso muchos de, algunos de los visitantes que hemos tenido, llegaron al tour y trabajan actualmente en el canal. ¿En serio? En serio. La historia tan bonita. No, y es que es impresionante conocer de cerca cómo es el trabajo en televisión, porque lo que ustedes ven en casa es una mínima parte de todo lo que se debe desplegar para que todo esto funcione, para que nosotros salgamos al aire. Les tengo un dato a todos los televidentes. Si ustedes quieren ver a Alejo en maquillaje, él siempre llega a las 2 de la tarde y el tour pasa por maquillaje. ¿En serio? Sí. Y a mí nunca, porque nunca me ha tocado nada. Hay una ventana, no ha salvado a nadie, yo he saludado a muchas personas. ¿Cómo seré ciego de ese gente que entro y no me doy cuenta? Oye, qué pena que eran tan creídos ese muchacho. Pero a ver, entonces la gente entra y ¿cuáles son las etapas como el Viacrucis? Jesús cae por primera vez. ¿Cuál es esa Viacrucis o esa etapa que pasa entonces en el tour? Bueno, les cuento el tour. Está direccionado por tres colores importantes que son el RGB, son los colores de la televisión. Entonces vamos a estar en tres diferentes niveles. Entonces en el primer nivel vamos a encontrar una parte más de producción, vamos a ver los estudios, vamos a ver el equipo que está en el control de estudio, allí les explicamos los roles. Luego pasamos a un segundo nivel donde vamos a ver la parte de ingeniería, allí entendemos cómo funcionan las señales y también podemos ser presentadores, camarógrafos, directores de cámara. Y por último, en el tercer piso vamos a ver toda la parte de postproducción y edición del canal. Yo veía por ahí en las imágenes, ah bueno, ahí estamos viendo precisamente esas imágenes, ahí les estás explicando a la gente todas estas cosas, pero la gente también se puede sentar al frente de las cámaras como a jugar, que son presentadores, ¿no? O sea que también es un parche muy familiar, muy bacano. Es un parche muy familiar, es muy interactivo, a diferencia de, digamos, otros espacios de la ciudad, en el recorrido, todas las aplicaciones están hechas para que la gente toque, para que la gente aprenda haciendo. Entonces es un parche que se vuelve muy cercano y te permite descubrir nuevos talentos, como ser presentador o abrir algún canal en YouTube y empezar a hacer contenido para redes sociales. Isa, el horario es de lunes a viernes, de 12 del día a 6 de la tarde. Pero si yo quiero hacer el tour, ¿cómo llego al canal, a quién le pido cita o cómo funciona esto? Claro que sí, nosotros tenemos diferentes horarios para grupos, para universidades, para familias. Entonces la idea es que se contacten con nosotros a través, por ejemplo, de nuestro correo electrónico que es tour.telemedellín.tv. Allí nos pueden escribir toda la solicitud. Si es un grupo y vienen de otra ciudad, entonces nos pueden contar todo lo que quieren hacer en el espacio, que les interesaría conocer. Y si no pueden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp, es que es el 323-487-4510. Y allí nosotros nos encargamos de agendarlos para el recorrido. Hay un tema muy bacano y es que, como lo decía Alejita, ahora realmente estar y ver cómo es la magia es una cosa muy tesa. Nosotros ayer, por ejemplo, que tuvimos una nota aquí en el programa de títeres, hoy fui a mi casa, a la casa de mi papá y mi mamá, y mi papá me dijo, oíste, ¿y cómo hacían? Entonces, hacían rápido los títeres ahí detrás de la silla. Y yo, no, eso ya estaba grabado. Él no entendía cómo que era eso, que ya estaba grabado. ¿Cuáles son esas preguntas que te hacen a ti en el tour de la televisión? Que uno que está aquí, pues dice, ay, qué pregunta tan boba, pues obvio, pero que la gente obviamente no la sabe. ¿Cuál es ese grupo de preguntas que tienes por ahí? Tengo una pregunta que siempre me la hacen. Sí, siempre, y es, oiga, y entonces vienen a bailar tan tarde un sábado en la noche, claro. Obviamente. Obviamente. Claro, la viejoteca, esa es esa hora en vivo. Entonces, cuando ven, por ejemplo, que están grabando la viejoteca, un viernes a las dos de la tarde quedan como, ay, ¿cómo así? Y eso no lo grababan, era el sábado por la noche. Y es que, entonces, yo no puedo llamar el sábado por la noche, yo no puedo ir allá el sábado en la noche a bailar. Entonces, uno les explica que se hacen a veces varios programas durante la misma... Hay que explicarle a la gente que hay programas que son en vivo, en directo, y hay otros que son pregados. Por ejemplo, este es en vivo, en directo, vea, son en estos momentos las 4 de la tarde, 36, 37 minutos, estamos en vivo. Exacto. O sea, si yo me caigo aquí ahoritica, me caigo en vivo. Y se vuelve un meme. Y me vuelvo un meme. Y quedo recordado para toda la vida. Pero hay programas que son pregados, se graban en la mañana, se emiten en la noche, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta muy común. Te han hecho otra pregunta diferente, no hay, no sé, con las cámaras, los presentadores, ¿qué más te preguntan? Por ejemplo, me preguntan mucho cómo hacen para poner a la persona del lenguaje de señas. Ah, ok. Entonces dicen, venga, ¿y eso cómo funciona? ¿Cómo así? O, por ejemplo, hay una persona que escribe todo lo que aparece en la pantalla. Entonces, ese tipo de preguntas las vamos a resolver en el Tour Telemedellín. Allí tenemos toda la información y todos los chismes históricos del canal, acá se los tenemos también. Y esa muchacha, María, esa muchacha, Aleja, si es así de mala clase, si es así de mala clase en la vida real o no. Ay, ¿qué tal? Isa, hay una parte muy linda del recorrido y es, no sé si es la parte del final, donde se ven como toda la historia, todos los programas que han pasado por Telemedellín, ¿cierto? Sí, hay una parte, el Tour tiene varias temáticas. Una de esas es la parte histórica. Entonces, les mostramos desde el inicio de Telemedellín, los programas, cómo ha evolucionado el logo, el canal. También vamos a ver, por ejemplo, hechos importantes de la televisión, como cuál fue la primera transmisión de televisión, cuándo llegó la televisión a Colombia. Y las diferentes herramientas o, digamos, aparatos que se han ido desarrollando durante la historia. Otra de las cosas bonitas es que muchas personas regresan o vienen aquí al canal porque son fanáticos y son televidentes del canal y quieren conocerlo más a fondo. Entonces, claro, empiezan a preguntar, venga, ¿dónde están los del noticiero? Y yo veo muchos noticieros y entonces los de Tomando el Algo. Y venga los del programa de cine, que son como todos guapos así. Y no sé qué, una cantidad de cosas. Eso es muy bonito. Yo pienso que tú tienes un trabajo muy bonito porque es mostrarle a la gente lo que ven todos los días, pero de una forma bien interesante, bien bonita. Sí, y de hecho en el tour pasa algo muy chévere y es que uno no sabe cuándo vienen los visitantes, qué se pueden encontrar o a quién se pueden encontrar. Entonces, muchas veces en la sala de maquillaje se encuentran a Aleja o se encuentran a Diana Jaramillo o se pueden encontrar a Aureli Senao o se pueden encontrar a algunos invitados o celebridades que vienen a grabar algunos contenidos. Alejandro Lopera, la celebridad. Está maquillada, me dice que hay que pesar de eso, señor, ¿qué le pasó? ¿Por qué es así? Sí, o sea, se encuentran a muchas personas en el espacio y se llevan también recuerdos muy chéveres porque pueden ver también cómo se hacen otras producciones, aparte del contenido. ¿Esto tiene un precio? ¿Esto vale alguna cosa venir aquí al Tour de Medellín? El recorrido tiene unos costos y también tiene unos costos más bajos para grupos. Digamos que inicialmente tenemos un costo de 13 mil pesos por persona. Ah, muy barato. Y los menores de cinco años no cancelan el recorrido. Buenísimo. Y vamos bajando el precio dependiendo de la cantidad. O sea, que si yo soy profesor de una universidad y digo, ve, voy a llevar a mis estudiantes allá, pues obviamente va a quedar un poco más económico porque vamos en combo, como dicen ahí. En combo, sí. Ah, bueno. Y si ustedes quieren ver a nuestro director regañando a Alejandro todas las tardes, pueden venir a hacer el recorrido de tres a cinco de la tarde. Más o menos a las cinco y cuarto, que se acaba el programa. Sube Juan Guillermo y se siente aquí y dice, a ver, muchachos, ¿qué les dijera yo? Hombre, es que definitivamente pueden aceptar, venir y aceptar y ver esa invitación también. Bueno, además que tenemos un canal muy bonito, de verdad, y tenemos un parque hermoso que pueden disfrutar. Y la invitación es esta, para que todo el tiempo estamos pensando qué más hacemos, qué otra cosa hacemos. Pues Telemediene está abriendo las puertas para que ustedes vengan, para que conozcan cómo hacemos la magia, la televisión, que realmente es una cosa maravillosa todo esto que hacemos con tanto cariño. Y pues aquí está esta hermosa mujer que siempre está ahí acompañándoles. Pues muchísimas gracias. Rey, tenemos nuevamente dónde contacto, dónde sacó las preguntas para poder hacer parte del tour. Claro que sí, entonces se pueden comunicar a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 323-487-4510, ahí nos escribe, nosotros hacemos la reserva, o a través del correo electrónico tour, arroba telemedellín.tv. Estamos de martes a sábado, de 12 a 6 de la tarde, y van a pasar súper ricos, no se pierdan esta oportunidad de conocer la magia de la televisión. Isa, muchas gracias, tan linda. Muchas gracias a ustedes, chicos, por el espacio, y los espero en el tour también para que conozcan la magia de la televisión. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pausita muy pequeña y ya regresamos.